¡Hola amigos! Yo soy Mirko Batería para los Niños. En el día de hoy aprenderemos a tocar jazz en la batería. ¡En la batería! ¡Wow! ¡Apríete! Para tocar jazz siempre debemos pensar en tresillos. Quiere decir que siempre debemos contar tres tiempos. Así. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Empezaremos con el platillo. Como pueden observar en la partitura ya hay una guía de tresillos. En el primer bloque de tresillos le daremos al platillo en el tiempo número uno. ¡Un, dos, tres! En el segundo bloque le daremos en el tiempo número uno y número tres. ¡Un, dos, tres! Para el siguiente paso usaremos el hi-hat con el pie izquierdo. ¡Así! Y el hi-hat lo usaremos en el bloque número dos, tiempo número uno. ¡Así! Un, dos, tres. De nuevo. Un, dos, tres. ¡Ahora toquémoslo! ¡Ahora toquémoslo! ¡Ahora toquémoslo! ¡Ahora toquémoslo! Muy bien. Ahora nos guiaremos con las siguientes frases para entender mejor el ritmo Frase número 1 1, 2, 1, 2 y 1 1, 2, 1, 2 y 1 En esta frase el hi-hat va en el número 2 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1 Frase número 2 En esta frase la palabra pi-pi-pi-pi La palabra bien va en el hi-hat Frase número 2 Ta-pi-ki-ta, pi-ki-ta, pi-ki-ta En esta frase el hi-hat va en la frase pi Para que el ritmo suene bien el último golpe del ritmo debe ir pegadito con el primero Así Ki-ta, ki-ta, ki-ta Ahora completo Ta-pi-ki-ta, pi-ki-ta, pi-ki-ta ¿Cómo es que era el principio? Ahora con la frase anterior I-un, i-un, i-un Completo Un, i-un, 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 i-un Y la otra forma de tocarlo es en el hi-hat Así Un, i-un, 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 i-un Con la otra frase Ta-pi-ki-ta, pi-ki-ta, pi-ki-ta Ahora con algo de jazz navideño ¡Excelente! Y para usar el redoblante lo golpearemos en el mismo tiempo del hi-hat Así Perfecto Y ya que te lo sabes lo tocaremos con algo de música Y ya que te lo sabes lo tocaremos Glisten Glisten And Children Listen To hear Sleigh bells in the snow In the snow And I am dreaming A wild Christmas Sleigh bells in the snow With every Christmas card arrive May your day, may your day, may your day, may your day be well and bright And may all your Christmas be light Super Y para darle más peso al ritmo Usaremos el pombo en el primer tresillo de cada bloque Así Y ya que te lo sabes lo tocaremos Muy bien, ahora veremos un pequeño fil. Y esta será la guía. Fil, dos, un, dos, taquititaquitita. Ahora con Juanes. Fil, dos, un, dos, taquititaquitita. 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 Fil, dos, un, dos. Genial, ahora practiquemoslo tocándolo del hi-hat al platillo Con esta guía Cambio, dos, un, dos, taquititaquitita Ahora con Suri Cambio, dos, un, dos, taquititaquitita 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 Amén. Amén. Oh, by golly, have a holly jolly Christmas this year. No olvides darle like y suscribirte y darle a la campanita. Y compartir. Listo. Listo.